Así es, Ale, hay un ángel hecho para mí Te conocí, el viento se me fue, tal como llegó Y te fallé, te hice daño, tantos años sin yo Pasé por todo sin pensar, te amé sin casi amar Y al final, ¿quién me salvó? El ángel que quiero yo, de nuevo Tú, te cuelas en mis huesos, dejándome en tu beso Junto al corazón, y otra vez tú, abriéndome tus alas Me sacas de las malas, rachas de dolor Porque tú eres el ángel que quiero yo Me voy con... Pero no dudo, te vio a ti y dijo... Pero sí te vio a ti antes de decir Belinda ¡Pero estás conmigo! ¡Muchas gracias, bienvenido!